Este hermoso y lindo mensaje es especialmente para ti. Los años van pasando, suman experiencia y restan vida. Los años hacen que aprendas a amar el alma de la persona, no el cuerpo. Porque sabes que cuando llegas a conocer la esencia de esa persona y eso en vez de asustarte, te da felicidad. Has encontrado a la persona cual podría compartir cada uno de tus días. Amar y ser amado no es sencillo, pero tampoco imposible. Pero si quieres que te amen y tú también amar, muestra lo que eres. No te engañes ni trates de engañar. Lo más sencillo es y será mostrar quién eres en realidad. Y si te aman así con tus virtudes y tus defectos, ahí es ama y deja amar. Dios te bendiga.